Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. Gracias por ver el video. Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. Quiero ser como Jesús, dame cinco si te unes tú. En la Santa Iglesia, casa de oración. 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 Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por permitirnos estar aquí para compartir los niños, los padres, las maestras. En este mes, Señor, vamos a estar celebrando el mes de la patria. Por eso te queremos dar muchas gracias porque tú bendices grandemente a nuestro bello Panamá. Y todos dicen amén. Tenemos como para iniciar la invitación de una personita que ustedes ya conocen. Me gusta para mí recitarle la poesía a mi mandato. Es mi orgullo, es mi encanto, mi mandato. Con su rítmico, donde me ha robado el corazón. Su azul vívido, abriganta, el matiz de mi ilusión. Su blanco viste el alma con ropa de candor. Su rojo se ha encendido, amor patio el corazón. Es mi orgullo, es mi encanto, mi bandera, mi color. La autora, el fila, el gran mollacón. Gracias, querida Abigail. Qué linda poesía de la bandera. Ay, qué bella. Y tú estás muy hermosa y elegante con esa pollera. Bendiciones. Ahora, les comento algunos datos importantes de Panamá. La República de Panamá, situada en América Central, tiene una superficie de 75.320 kilómetros cuadrados, con lo que se encuentra entre los países más pequeños. Con una población de 4.279.000 personas, se encuentra en la posición número 130 de la tabla de población, compuesta por 196 países. Panamá se divide en 10 provincias y 5 comarcas indígenas. Elas son, provincia de Bocas de Toro, provincia de Cocle, provincia de Colón, provincia de Chiriquí, provincia de Darien, provincia de Herrera, provincia de Los Santos, provincia de Panamá, provincia de Panamá Oeste y provincia de Veragua. Las cinco comarcas son, comarca Gunayala, comarca Endera-Gunnam, comarca Nove-Buglé, comarca Huargandí y comarca Madugandí. Voy a leerles una estrofa, la primera estrofa de una bella canción que se llama Marcha Panamá. Su autor es Eduardo Maduro. Sé que ustedes la conocen, pero hoy estamos haciendo honor a nuestra patria. Y dice así Panamá, la patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto, Panamá, con alegría, al mirarte así grandiosa, cuando veo tu bandera de precioso tricolor, abrazarte con gran júbilo quisiera expresándote, mi amor. Bueno, qué hermosa letra de esta canción. El escucharla nos llena de mucha emoción. A continuación, tenemos la presentación de unas personitas muy especiales. Ya van a ver quiénes son. Hola, les vengo a hablar sobre el escudo. El escudo fue diseñado por Don Nicanor Villalazzo, interpretado por Max Leroy. El águila con las alas abiertas significa soberanía. La cinta que tiene su pico dice Promundi Beneficio, que significa beneficio para todo el mundo. Las diez estrellas que tiene alrededor de ella, significan las diez provincias que tiene nuestro país. Sabre y fusil, significan abandono a las guerras civiles. Conoscorpio, significa riqueza. Sol poniente y luna naciente. Proclamación de la sucesión de la República de Colombia en 1903. Pico y pala significa trabajo. Rueda, rueda, alada, progreso. Gracias. Hola. ¿Sabías que el himno nacional es uno de los símbolos patios de nuestro país? Panamá. La música fue creada por Santos Jorge y la letra fue escrita por Jerónimo de la Osa. El himno nacional hace referencia a la libertad de los panameños por la separación de Colombia. Gracias. Hola, hoy les voy a hablar sobre la bandera de Panamá. Fue diseñada por Manuel E. Amador y confeccionada por María Osa de Amador. El cuadrante blanco representa la paz. El cuadrante azul el partido conservador y el rojo el partido liberal. La estrella azul representa la honestidad y la pureza. La estrella roja representa la ley y la autoridad. Gracias. Muchas gracias, queridas niñas. Alana, Bianca y Anis Rebeca por esa ilustración tan importante que nos hicieron sobre los símbolos patrios. La bandera, el escudo de armas y el himno nacional son muy reconocidos dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Estos emblemas son muy respetados y amados por todos los panameños. Además, existen otras figuras representativas consideradas parte de nuestra identidad nacional. Ellas son la flor del Espíritu Santo como flor nacional. Es una orquídea. El águila arpía como el águila nacional. El árbol panamá como el árbol nacional. La pollera como traje más típico nacional. Y el balboa como la moneda de curso legal. ¿Ustedes las conocen? ¡Claro que sí! Porque yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes. Ahora, voy a continuar leyendo las dos estrofas finales de la canción Marcha Panamá. ¿Cuál es su autor? Eduardo Maduro. Y dice así. Panamá del alma, de tus selvas he escuchado los rumores. Siempre gocé tu alma y en tu cielo vi magníficos colores. Panamá querida, oh permite que yo muera en tu regazo. Tuya será mi vida. Sigue siendo libre, bella Panamá. Qué linda letra, ¿verdad? Muy cierto. Bueno, ahora tenemos otro invitado. ¿Qué les parece? Panamá, la patria mía. Suelo, trato, encantado. Hoy te canto Panamá por maldía. Margarita, sirambiosa. Cuando veo tu bandera, el precioso y el color. Abrazarte con la juventud lo quisiera, expresándote en mi amor. Panamá del alma, de tus selvas he escuchado los rumores. Siempre gocé tu alma, siempre gocé tu alma. Si el cielo tiene mil viejos colores. Panamá, la patria mía, mi herida. ¡Oh, qué linda letra! También de aquello fue en tu regazo. Tuya será mi vida, tuya será mi vida. Sigue siendo libre, bella Panamá. Gracias, querido Dilan, por habernos deleitado cantando la canción Marcha Panamá. Con las notas musicales, oh, llena de mucha emoción nuestro corazón. Dios te bendiga. Seguimos con otros interesantes datos de nuestro bello Panamá. La fauna. Panamá tiene la vida silvestre más diversificada de los países de América Central, ya que alberga especies nativas de América del Norte y América del Sur. Entre los animales silvestres y domésticos, ellos nos permiten alimentarnos, recrearnos, cuidarnos, transportarnos y hasta vestirnos. La flora. Hay más de 10.000 especies de plantas diferentes en Panamá, incluidas 1.200 variedades de orquídeas. Panamá es un país privilegiado por muchos motivos, pero indiscutiblemente la riqueza de su flora es una de las que más nos impresiona. El canal de Panamá. Panamá es una vía fluvial que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Es una de las siete maravillas del mundo. Redujo en gran medida la cantidad de tiempo de viaje de los barcos, lo que permitió evitar la larga ruta peligrosa por el Cabo de Hornos. Más de 2.000 personas se agolparon la mañana del 15 de agosto de 1914 junto al canal de Panamá. La monumental infraestructura estaba terminada y los trabajadores se mostraban ansiosos por presenciar el primer tránsito de un barco entre el Atlántico y el Pacífico. El honor lo tuvo el SS Ancón, una nave de vapor estadounidense. El tránsito inaugural por el canal ampliado fue por el buque portacontenedores Costco Chipping el 26 de junio de 2016. Todos los buques que utilicen el canal de Panamá deben pagar un peaje. El mayor fue por un crucero que pagó 891.600 dólares. Es entre el peaje y los servicios marítimos. Completó su primer paso a través del canal de Panamá el día viernes 25 de mayo del 2018. Interesante, ¿verdad? Estos datos y hay muchos más. Vamos a hacer una actividad. Para eso utilizaremos un mapa para orar por Panamá. Generalmente en casa todos tenemos algún mapa de Panamá. Político, físico, geográfico. El que tengan. Vamos a leer unos versículos para orar por Panamá. Recuerden que orar es una herramienta muy importante. Y además debemos hacerlo con la palabra. El primer versículo es Timoteo 2 del 1 al 2 que dice Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad. Irlen y lleven y llevemos una vida piadosa y digna. Niños, orar por el presidente Laurentino Cortizo para que el Señor le dé sabiduría e inteligencia para gobernar este país. Que lo haga buscando la guianza y el buen consejo del Señor. Otro versículo es Salmo 22, 28 que dice Porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. En oración, proclamar que los panameños adoren al Señor. Reconozcan su poder divino y acepten su señorío en la nación. Proverbios 11, 14 Dice Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Los panameños necesitamos orientación. Los consejeros pueden trabajar bien para aportar sabiduría y seguridad en las decisiones que tomen respecto del país. Romanos 13, 11 Dice Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Como ciudadanos, ciudadanos, debemos entender quienes sean las personas que ejercen autoridad sobre nosotros. Debemos someternos y obedecer el poder que tienen. Salmo 33, 12 Dice así Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Reconocer que Dios hizo todo y él gobierna el universo, por lo que Panamá como nación debe obedecer a Dios. Además, otros temas de oración, como son que disminuya la pobreza extrema que existe, que el Señor libere a Panamá de toda trampa del enemigo. Orar por el progreso y el desarrollo se haga en este país de una manera muy efectiva. Que el Evangelio sea extendido por todo el territorio. Después, en casa, ustedes con mamá y papá pueden encontrar otros versículos y orar. Orar por los temas de oración. ¿Saben, niño? Este mapa, cuando lo hagan en sus hogares, colócalo en un lugar donde ustedes siempre lo puedan ver. Y por favor, orar, orar, orar por nuestro bello Panamá. Es un acuerdo, ¿cierto? Hola, chicos. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Antes de despedirnos, quiero recordarles las reuniones de los sábados. También recuerden inscribirse de lunes a viernes. Vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, le damos gracias por nuestro hermoso país Panamá. Te pedimos que lo bendigas. Bendiga nuestras fronteras. Bendiga nuestras costas, Señor. Le damos gracias por nuestro país. Le presentamos sus necesidades. Y te pedimos, Señor, que sea bendecido cada día y que tu misericordia sea sobre nuestro país. Chicos, Dios les bendiga. Les envío un fuerte abrazo. Y que viva Panamá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video